Hola que tal amigos de Noticias Radio Avanzado los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Eliseo Flores el cowboy de la noticia con un reporte urbano más directamente desde las calles de Matamoros el día de hoy estamos en el Álvaro Obregón en donde miren nada más toda la basura que dejaron los festejos de la noche de ayer ayer por la noche después de estos festejos que se realizaron que más es lo que se ha encontrado amiga? los bastantes botes bastante basura que hay los mandaron directamente para acá o que ya sabían? si no no sabíamos y nos tocó venir para acá y que tal está? está bien sucio oiga horrible que está dejaron más de lo normal? si bien la otra por aquel lado porque está horrible cuantas cuadrillas andan trabajando? aquí andamos dos y allá en el río andan dos más o sea andan cuatro cuadrillas en todo lo que es el Álvaro Obregón? si cuatro cuadrillas de limpieza pública para hacerse cargo de toda la basura que se quedó durante los festejos del campeonato del torneo de fútbol de ayer que bueno pues como sabemos quien se coronó campeón fue por ahí los rayados de Monterrey vamos vamos globos envolturas de fritura inclusive hay una dos tres latas de espuma y bueno pues cantidades impresionantes de basura que han estado recogiendo todas las personas que andan aquí de las cuadrillas de limpieza pública y que pues bueno ya nos comentaron y ya lo escucharon ustedes mucho más de lo normal dejaron un mugrero fue lo que dijo mi amiga este es un reporte urbano más directamente desde las calles de Matamoros y y Gracias por ver el video.